A ver, yo me veo igual, me veo igual, me veo la misma ADA afuera y dentro de las instituciones, porque la motivación que me ha llevado a ser alcaldesa es exactamente la misma que me movía a defender los derechos sociales como el derecho a la vivienda o en general los derechos humanos. Entonces, los objetivos son los mismos, las motivaciones son las mismas, pero evidentemente las responsabilidades son distintas y el rol es diferente. Y no pretendo ser una activista dentro del ayuntamiento. O sea, cuando entré en el ayuntamiento y vi lo que suponía el rol y la responsabilidad de ser alcaldesa de Barcelona, que es muchísima responsabilidad, entiendes que no debes pretender representar a unos o a otros, ya sean un activismo social o a otro interés ciudadano, sino que tienes que intentar hacerlo lo mejor posible por el conjunto de la ciudad de Barcelona y tienes que asumir la responsabilidad institucional que tienes.